Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Ruta, soy el rector de la Universidad Nacional de San Martín. Quiero, para comenzar, darle la bienvenida a todos ustedes. Agradecerle su presencia, pero también aprovechar este momento previo al inicio de la conferencia de Alain Badiou y de hacer yo mismo una brevísima presentación de la obra que vamos, que el míster, sobre la cual Alain se va a referir. Quiero agradecer a todos los que han trabajado en la organización de esta Semana Badiou, como hemos dado en llamar. Una semana que, muy agitada, para Alain Badiou. Le decía recién que a mí, ya estoy cansado tan solo habiendo leído todo lo que él tiene que hacer, la lista de cosas ayer, hoy, esta mañana, esta tarde, mañana, después el viaje a Córdoba, la obra de teatro, las entrevistas a los medios. La verdad es que vamos a estar muy agradecidos a él por su generosidad y su entusiasmo. Un entusiasmo que pensamos vital para esta tarea que nos toca en la universidad, que es de promover vida intelectual. Quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado desde mucho tiempo en la organización de esto, esta semana se organiza en el marco de un programa que tiene la universidad, que se llama Lectura Mundi. Y quiero leer los nombres de todos los que han trabajado en este programa. En primer lugar, a Mario Greco, Hugo Freda, Silvio Lang, que está por allí. Silvio es el alma mater de todo este trabajo. A Verónica Gago, a Nahuel D'Angelo, a Lorena Urrutia, a Cecilia Gorgiadis, a Alexandra Ayarsa, a Nicolás Terán y a todo su equipo de filmación. Nicolás and Company, ¿dónde están? Allá. A la intérprete, a Laura Tejera, al equipo de comunicación de la universidad, Josefina Giglio, Alejandro Zamponi, Virginia Llanoni en gráfica. También a la gerencia de cultura, al gerente de cultura de la universidad, que es Carlos Almeida, que está allá. Es un director de teatro muy premiado recientemente en España por una obra que hizo con el grupo de teatro y títeres de la universidad. Y en sonido, Julio Reynoso y su equipo. Muchas gracias a todos ellos. Les pido un aplauso para ellos. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Alain Badiou a esta conferencia. Gracias. Habrán visto ustedes por qué es un grande de la filosofía en muchos sentidos. Bien. Voy a hacer una muy breve presentación, brevísima, de este texto que tenemos por delante, que aún no está traducido, que está en proceso de traducción. Esta actividad, como les decía anteriormente, está en el marco de un programa llamado Lectura Mundi. Este programa pretende poner en el centro de la vida de la universidad y también abierta al público de nuestra ciudad la necesidad de leer el mundo, la necesidad de pensar el mundo, pero previo a eso de ser capaz de leerlo, ser capaz de comprenderlo. Todas estas actividades también están en el marco de los 20 años que cumple nuestra universidad este año. Y en ese marco es que hemos elegido algunas personalidades para invitarlos a venir a nuestra universidad, para entregarles el doctorado honoris causa, que es el mayor que una universidad puede dar, y proponerlos a nuestra comunidad, y proponerlos al ámbito individual y a la sociedad como un testimonio, como un signo de esa vida intelectual que nosotros pensamos puede ser transformadora de una sociedad. Este texto que tenemos entre manos, La República de Alain Badiou, en definitiva lo que pone en tu juicio es la legitimidad del leer. ¿Qué es lo que hace legítimo una lectura? Y por tanto una interpretación, y por tanto una comprensión. ¿Qué es lo que está en juego en el acto de leer y en el acto de escritura y de reescritura que supone, exige una lectura? Este texto en su propuesta cuestiona lo habitual de la hermenéutica, la filología, tal como la entendemos en la escolástica filosófica. Nos hace pensar este texto en los modos en que se vinculan los hábitos de la lectura académica con lo que es esencial de la vida intelectual, lo que es esencial también de la vida social, que es la creatividad. Creación de nuevo sentido, de nuevo significado que sea capaz de transformarnos y de transformar la sociedad. Este texto que tenemos por delante tiene seis años por detrás de la oración, de trabajo. Es un trabajo, como dice el mismo Alain Badiou, maníaco con Platón. ¿Y por qué este trabajo maníaco con Platón? Dice él mismo, porque descubrimos la necesidad que aún hoy tenemos de Platón. Puesto que de él hemos aprendido lo siguiente, que gobernar en el mundo supone algún acceso a lo absoluto. No al dios absoluto de Descartes ni a esas figuras históricas que devienen en el absoluto como en Hegel y Heidegger, sino porque lo sensible del que estamos tejidos participa de la construcción de verdades eternas, dice Alain Badiou. Esta participación él reconoce y dice que es enigmática, pero que nos invita a pensar que los cuerpos y que los lenguajes participan en el tiempo, en la elaboración de esta eternidad, la elaboración que siempre se realiza como un combate. Esto, dice Badiou, es lo que Platón no ha cesado de intentar hacerle comprender a su auditorio a través de los siglos. Por detrás de esto mismo que Badiou propone respecto de Platón, lo que se agita, lo que subyace es la experiencia de que las negociaciones y los contratos entre individuos y comunidades que vemos emerger en nuestras sociedades parecen ellos mismos querer poner en juego el esfuerzo de ser equitativos. Sin embargo, la experiencia nos dice que esta equidad se realiza las más de las veces en nuestro mundo bajo la forma de una intolerable injusticia, dice Alain Badiou. Por ello, es que él vuelve a la República, precisamente consagrada al problema de la justicia. El intento, como él mismo dice, será hacer brillar la potencia contemporánea de esa reflexión de Platón. Incluso Badiou reconoce que en toda su propia aventura filosófica se inspiró en la República. Y entonces, como él insiste, un esfuerzo y un intento de recuperar el ritmo del texto. Y por ello, lo reorganiza. Y lo reorganiza en esta relectura que deviene una reescritura. Badiou dice que trata el texto en un orden diverso al cual lo encontramos en las versiones clásicas. ¿Qué quiere decir tratar? Tratar implica en primer lugar un nuevo orden de trabajo que implica en primer lugar la comprensión, buscar lo que cada frase haga sentido para él, como lector, como reescritor. El segundo momento, que es un momento, un primer momento de la escritura, dice él, es escribir lo que el texto le dejaba en pensamientos, en frases. Aquí no hay traducción ni restitución exacta. En tercer momento, hay una nueva revisión, una transcripción del borrador. Badiou plantea, finalmente, el enigma de la fidelidad en un estrato superior a la mera transcripción. Esa fidelidad supone un distanciamiento y supone aceptar, supone aceptar o tener el coraje de aceptar que muchas veces la apostasía puede ser fidelidad. Ellos suponen en este trabajo algunos procedimientos generales como le indica. Primero, algunos personajes cambian. En segundo, hay una completa libertad en las referencias del texto, en las citas. Si una tesis es mejor sostenida por Freud que por Hipócrates, se elegirá a Freud. Hay una modernización científica en tercer lugar. Cuando Platón habla de los números irracionales, ahora se hablará de la topología algebraica. Hay una modernización de las imágenes. La caverna va a devenir el cine o los más media y los personajes de estos allí en la caverna son aquellos que están sometidos o expuestos como prisioneros del mundo mediático. En quinto lugar, sobrevolar la idea de dejar el mundo griego y referirse o a la Primera Guerra Mundial o a la Comuna de París o a Stalin. En sexto lugar, sostener en toda la obra un verdadero diálogo. Séptimo, hay un cambio notorio en ciertas traducciones. La idea de bien es transformada en idea de la verdad o verdad. El alma es traducida como sujeto y así se hablará de la incorporación del sujeto a la verdad más que del ascenso del alma hacia el bien. La tripartición del alma clásica de Platón será del sujeto y será en deseo, afecto y pensamiento. La politeia no es traducida por república sino por estado o ciudad o sociedad o política y la ciudad misma por política verdadera o por comunismo. Lo que me parece más sugestivo para nosotros es que la primera aproximación como gesto profundo de esta obra es el objetivo hermenéutico que es combinar como él dice la proximidad constante con el texto original de un distanciamiento radical. ese juego de distancia y proximidad es lo que puede hacer al texto actual y puede hacer un nuevo proceso de relegitimación del mismo y por tanto sostenernos también a nosotros como lectores contemporáneos y reactualizadores de este texto maravilloso de la toda en la república. Muchas gracias. 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 Aplausos 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 On peut, pour commencer, poser une question très simple. ¿De quién es este libro que se llama La República de Platón? ¿Es un libro de Platón o es un libro de alguien de otro? ¿De quién es este libro? Es una obra de teatro griega, una obra de teatro de Eurípides, por ejemplo, y si la ponemos en escena en el mundo actual. Esto ya se ha hecho varias veces. Vamos a tener el texto en sí de Eurípides, pero vamos a tener también gente con paracaídas, terroristas. Entonces, ¿qué sería exactamente esta operación? La República de Platón, que se llama, como lo saben, una puesta en escena, una puesta en escena. Entonces, me gustaría poder decir que La República de Platón, este libro, es una puesta en escena contemporánea de La República del Libro de Platón. La segunda comparación que podemos realizar sería una comparación que sacaríamos del cine. En el cine hay lo que se llama remakes o una secuela. Por ejemplo, King Kong, la película de King Kong de los años 30, se vuelve a hacer otra película de King Kong en los años 80. Entonces, ¿se trata de la misma película? No, no se trata de la misma película, pero sin embargo, de alguna manera, es la misma historia. Es la misma emoción también, los mismos personajes. Entonces, puedo decir aquí que hice un remake de la obra de Platón, de La República de Platón. La segunda observación que quisiera hacer sería plantear una serie de preguntas acá. Primera pregunta, ¿por qué Platón hoy? ¿Por qué está puesta en escena? ¿Por qué este remake? En segundo lugar, ¿por qué tomar el texto en sí de Platón? Y no solamente una interpretación de este texto. Y en tercer lugar, ¿por qué elegir la república de Platón? ¿Por qué elegir este libro y no otro diálogo de Platón? Y en cuarto lugar, ¿por qué volver a escribir este texto, reescribir este texto, más que traducirlo? Entonces, ¿por qué Platón hoy? Pienso que Platón, hoy es muy importante, porque es muy importante hoy poder afirmar que existen verdades, que hay algunas verdades. Y hoy en día, estamos en el reino de las opiniones y de la comunicación. Hoy, tenemos una suerte de equivalencia de las opiniones. Tenemos la capacidad de cambiar las imágenes. Entonces, tenemos una equivalencia de todo con todo. Como lo saben, la medición, o lo que mide esta equivalencia, es el dinero. Entonces, en contra de la equivalencia general, en contra de las opiniones, tenemos que recurrir a Platón. ¿Saben que Platón propuso con mucha fuerza la oposición entre verdad y opinión? Platón es quien dijo por primera vez que la filosofía se dedicaba a distinguir lo que es cierto de lo que es una simple opinión. Entonces, hoy necesitamos volver a este punto, volver a la certeza de que existen verdades y que todo no es equivalente a todo. en contra del cinismo, en contra del scepticismo y en contra del relativismo, que en realidad son las opiniones que dominan hoy. Y entonces, tenemos que volver al primer gran teórico de las verdades, al enemigo de la simple opinión y este primer filósofo de las verdades en contra de las opiniones es, por supuesto, Platón. Pero también tenemos que insistir sobre un punto. Platón nos propone una visión subjetiva relativas a estas verdades. Para él, para Platón, la filosofía no es una búsqueda, una investigación científica. Lo que la filosofía propone es una disposición subjetiva. Es una transformación de uno mismo. una transformación de uno mismo animada por el gusto, el placer por la verdad, la búsqueda de la verdad. El filósofo, en realidad, es alguien que está enamorado de la verdad. Y la filosofía es más una cuestión de amor que una cuestión de sí. La filosofía es la fuerza subjetiva de la verdad. La cuestión acá no es ¿qué es lo que sabe el filósofo? ¿Cuál es el saber del filósofo? Y, como todos lo saben, Sócrates siempre contestaba que no sabía nada para indicar que esto no era el problema. El problema no es lo que sabe el filósofo, sino ¿cuál es el deseo del filósofo? ¿Qué es lo que le gusta? Y podemos decir que el recurso a Platón, la vuelta a la filosofía de Platón, es finalmente un intento por volver a construir en el mundo actual este amor por las verdades. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿por qué el texto? ¿Por qué este texto de Platón? ¿Por qué no le pide a proponer una interpretación del texto de Platón? como ya existen cientos de miles desde 2.500 años. Y la respuesta es que durante estos 2.500 años hubo cientos y miles de interpretaciones. también hubo en particular la interpretación teológica y religiosa que hicieron que fue lo que realizaron los pensadores cristianos y árabes. También hubo la lectura hecha por Kant que hizo de Platón el modelo del dogmatismo. estuvo la lectura positivista que subrayó que Platón era un admirador de las matemáticas. Hubo otras lecturas aún y todo eso se deposió en Platón como sedimentos geológicos. por lo tanto no es suficiente proponer otra interpretación más. Se debe acercarse al texto mismo al texto original de Platón. Necesitamos la letra de Platón y no solamente el sentido de Platón. El texto de Platón no es un tratado de filosofía. Es algo que se debe remarcar. El texto de Platón es una parola viviente, algo que se dirige a los lectores. Es necesario escuchar el texto de Platón y no solamente leerlo e interpretarlo. Es necesario entrar en la dimensión teatral del texto de Platón y es esta palabra viviente la que se debe intentar restituir. Quisiera hacerlas escuchar gracias a María Carmen Rodríguez una pequeña parte en español. Quisiera decirles que María Carmen Rodríguez trabaja en la traducción de mi traducción desde hace varios meses en un gran trabajo y que esta traducción de mi República de Platón aparecerá en lengua española en poco tiempo. Ella va a leerles en su lengua a partir de mi lengua que está obtenida a partir de la lengua de Platón el inicio de la República. María Carmen Prólogo El día en que toda esta inmensa historia comenzó Sócrates volvía del barrio del puerto flanqueado por el hermano más joven de Platón un llamado Glaucón habían ido a darle unos besitos a la diosa de la gente del norte eso marino borracho nada se habían perdido de la fiesta en su honor una gran premier tenía su pinta por lo demás el desfile de los nativos del puerto y las carrozas de la gente del norte sobrecargadas bien descubiertas no estaba tampoco nada mal entre los innumerables tipos llamados Polimarco el que es hijo de Céfalo lo vio de lejos y lanzó un chico tras sus talones espérenos vociferó el muchachito tirándole de la chaqueta a Sócrates pero donde has dejado a tu patrón le preguntó este viene corriendo detrás espérenlo está bien consintió el llamado Glaucón el joven hermano de Platón y quien llega unos minutos más tarde toda una banda Polimarco desde luego el que es hijo de Céfalo pero también Nicerato el que es hijo de Nicias y un montón de otros que son hijos de montones de otros sin contar a... ¿a qué no acierta? la hermana de Platón la preciosa Maranta toda esa gente como Sócrates y Glaucón venía de la fiesta Polimarco el que etcétera le hizo entonces saber a Sócrates que él solo para enfrentar a esa banda no daba el peso ni siquiera si lo sostenía llamado Glaucón por más hermano de Platón que fuera así debía aceptar la premiante invitación que todos venían a comunicarle de ir a cenar a la magnífica villa sobre el puerto en la que vivía papá Céfalo Sócrates le objetó que podía también en lugar de afrontar una trifulca sin esperanzas dialogar tranquilamente y convencer a toda la tropa de que él tenía buenas razones para volver a su casa Polimarco le replicó que todos iban a taparse los oídos y que no iban a escuchar ninguno de sus melosos argumentos en ese momento crítico intervino melosa por dos la vivaracha amaranta la vivaracha hermana de Platón ¿no sabe usted acaso que por la noche para continuar con las fiestas en honor de la turbia diosa de la gente del norte los armadores del puerto organizan una carrera de antorchas a caballo y ahora ¿qué me dice? rayos y centellas exclama Sócrates visiblemente encantado por el brillo de la muchacha ¿una carrera de relevos a caballos? ¿van a correr y ganar los equipos pasándose entre ellos las antorchas? examente dice Polimarco el hijo de tanto duro en la brecha de Fesócrates y al final de la carrera la municipalidad ofrece un gran baile nocturno iremos después de cenar habrá una muchedumbre innumerables jóvenes veldades todas amigas de Amaranta con las que charlaremos hasta la de Amaranta nos déjese llevar el joven hermano de Platón el llamado Glaucón capituló sin más y a Sócrates le encantaba secretamente tener que seguir sobre todo en un cortejo en que la joven Amaranta literalmente resplandecía fue así como toda la banda desembarcó en lo de papá Céfalo una masa de gente vagabundeaba allá en la villa del puerto estaban Licia Seutidemo las hermanas de Utidemo acompañadas de Tracima el que nació en Calcedonia Carmántides el que nació en Peania y el Critofonte que es hijo de Aristónimo y por supuesto el viejo papá Céfalo bien deteriorado apoltronado en unos cojines con una corona atravesada en la cabeza porque acababa de degollar un pollo en el patio a modo de sacrificio a la sospechosa diosa de la gente del norte hicieron respetuosamente un círculo en torno a ese simpático desecho ya ven que esta gran aventura filosófica comienza felizmente eso me lleva a la pregunta de por qué elegir la república entre la obra de Platón para comenzar porque es la suma de la obra de Platón es su obra más completa y más desarrollada es en la república que encontramos todas las condiciones de la filosofía encontramos la referencia a la matemática encontramos la función del amor encontramos los grandes desarrollos políticos encontramos una discusión extremadamente precisa de la cuestión del arte y en particular de la poesía poesía matemática política amor encontramos en esto todo lo que es necesario para los filósofos encontramos también un importante retrato de los filósofos se ha dicho que es una filosofía en subjetividad y Platón no hace más que definir la filosofía hace también el retrato de un filósofo y cuenta las aventuras del filósofo es una construcción sin equivalentes en la literatura filosófica ulterior la república también nos ofrece toda la gama de las posibilidades de la lengua filosófica es la lengua filosófica total encontramos razonamientos de tipo matemático encontramos romanesco escenas teatrales encontramos escenas teatrales encontramos pequeñas anécdotas encontramos poesía en prosa podemos decir que Platón en primer lugar muestra que la lengua filosófica es una lengua impura es una lengua que inventa la mezcla de las lenguas una lengua que es completamente contemporánea en ese sentido de la misma manera que hoy los artistas mezclan las formas de expresión distintas la pintura el video el teatro la actuación de esa misma manera Platón hace mucho tiempo mezcla en la filosofía todas las lenguas de su época la filosofía asume en Platón la totalidad de las lenguas impuras de las lenguas mezcladas entonces estos dos puntos están totalmente relacionados por un lado realizar una suma filosófica completa y por el otro desarrollar la multiplicidad de lenguajes desde que la república también es una obra artística una obra maestra de la estética filosófica una obra maestra de la belleza y de la seducción de la filosofía entonces ahora bien ¿por qué una tentativa de traducción de transposición o de transformación nueva? el texto de la república nos llegó en un estado casi intacto atravesó los siglos e incluso los milenios y su traducción en las lenguas actuales fue confiada a los especialistas de la lengua griega antigua del griego antiguo eso es totalmente normal los especialistas del griego antiguo en cierta manera han guardado este texto lo han mantenido han mantenido esta lengua que hoy ha desaparecido que hoy está amenazada y el resultado es que hoy disponemos del texto de Platón pero al mismo tiempo estas traducciones esta conservación nos dan un texto academizado y no es una crítica es algo inevitable en el fondo es un texto conservado más que revitalizado es un texto que cuando lo leemos se muestra realmente como una traducción de una lengua desaparecida cuando lo leemos vemos también que se trata de una especie de conservación más que de una restitución les leo Maraché en esta tradición quise intentar escapar salir de esta tradición escapar a lo que Lacan llama el discurso de la universidad quise escribir una república de Platón que sea como si fuera una obra de hoy escrita por alguien que la escribe libremente no para hacer una tesis no para hacer una interpretación no para hacer una clase sino para escribir un libro propuesto para todo el mundo esto es lo que yo intenté hacer y pueden ver me parece que hay que volver a Platón pero creo que para eso es necesario que Platón venga a nosotros hay dos movimientos volver a Platón Platón venga se acerque a nosotros y esta república de Platón es una tentativa de que Platón se vuelva nuestro contemporáneo que no se trate solamente de traducir un antiguo texto sino que este antiguo texto se desplace se mueva hasta nuestro mundo para ello para hacer que se acerque este antiguo muy antiguo texto de Platón hasta nosotros me vi obligado a someterlo a ciertas operaciones es un poco como si nos propusiéramos revivir una momia es un trabajo de la resurrección de los muertos incluso y para ello es necesario hacer un poco de trabajo quisiera hablarles de cuatro de estas operaciones en primer lugar una transformación una transformación del plano una reestructuración formal en segundo lugar una universalización del texto en tercer lugar desplazamientos conceptuales y y en cuarto lugar una contemporaneidad un transporte en el tiempo entonces un nuevo plano de este texto una universalización lo voy a explicar precisamente es el punto más importante desplazamientos conceptuales y una operación que trae a nuestra época en primer lugar la reestructuración formal el texto de la república le señalo probablemente sea el más leído y el más comentado en la historia de la humanidad después con seguridad después de la biblia y del corán pero en todo caso el texto filosófico que sigue a los grandes textos religiosos al nivel del palmarés mundial este texto de la república nos llegó bajo la forma de una división en 10 libros los 10 libros de la república de Platón libros que son libros en sí mismos están divididos en pequeñas unidades numeradas es lo que en el margen 125p son formas de referirse en el desarrollo del texto esta división y esta puntuación no tiene nada que ver con Platón mismo es una obra de los gramaristas alexandrinos de dos o tres siglos después y se aplica por presentaciones de edición es un poco como si la paginación de una edición se volviera una presentación del texto por lo tanto es absolutamente accidental Platón nunca pensó que su libro fuera a estar dividido en diez libros ni que fuera numerado en el margen pero los editores alejandrinos muy concienzudos hicieron ese trabajo esta división no tiene relación con el pensamiento de Platón y menos aún con nuestro uso del pensamiento de Platón por lo tanto yo procedí a una nueva división partiendo de los contenidos efectivos del texto porque los diez libros no corresponden prácticamente a ninguna significación es por eso que transformé los diez libros tradicionales en un conjunto completamente diferente donde encontrarán un prólogo 16 capítulos 16 capítulos y un epílogo cada capítulo indica un tema cada capítulo indica una idea por lo tanto está muy relacionado al contenido inmediato del texto a título documental y antes que el libro gracias a Carmen Rodríguez aparezca en español en breve supongo que ella no va a cambiar el plano si ella me sometió a la misma operación que yo sometí a Platón pero en todo caso en la versión francesa el plano es el siguiente les doy los títulos es como si yo les contara rápidamente la república de Platón el prólogo se llama conversación en la villa del puerto capítulo 1 reducir a los sofistas al silencio capítulo 2 cuestión presente de jóvenes y hombres pequeño paréntesis pequeño paréntesis introduje en esta república de Platón personajes femeninos me pareció que en la actualidad no era razonable que dejáramos suponer que las discusiones filosóficas sean únicamente entre hombres ese era el caso en el diálogo greco de griego el tiempo pasó y yo pienso que es razonable que uno de los personajes que ha oído hablar ha sido una mujer y lo hace como lo verán en el libro lo hace con mucha energía es más difícil de convencerla que los jóvenes hombres del mundo griego hace escenas filosóficas bastante severas a Sócrates y en cierto punto no se deja convencer y pienso que esta introducción de este personaje femenino es típicamente una operación de modernización no hay razón hoy de aceptar que la discusión filosófica sea reservada a los hombres al sexo masculino es una condición particular de la sociedad griega que no tiene universalidad verdadera creo que al haber introducido una mujer en este diálogo esto le habría gustado mucho a Platón si hubiera podido hacerlo pero no lo podía hacer y su tiempo que lo oprimía yo lo liberé espero que después de estos 2500 años se alegre de esta novedad la presencia entonces de jóvenes hombres y mujeres capítulo 3 juventud de la sociedad y del estado capítulo 4 disciplina del espíritu literatura y música capítulo 5 disciplina del cuerpo dietética medicina y deporte capítulo 6 la justicia objetiva capítulo 7 la justicia subjetiva capítulo 8 capítulo 8 capítulo 9 capítulo 9 que es un filósofo capítulo 10 filosofía y política capítulo 11 que es una idea capítulo 12 y matemática a la dialéctica capítulo 13 capítulo 13 crítica de las cuatro políticas precomunistas 1 timocracia y oligarquía capítulo 14 capítulo 14 crítica de las cuatro políticas precomunistas 2 democracia y tiranía capítulo 15 justicia y felicidad capítulo 16 poesía y pensamiento y el epílogo eternidad móvil de los juicios finalmente para concluir con esta nueva división en capítulos podemos decir que cada motivo filosófico se vuelve una escena de teatro para cada motivo filosófico corresponde una escena de teatro particular y vemos así la relación íntima que hay entre el desarrollo filosófico y la forma del diálogo relación que en las ediciones actuales se encuentra ampliamente borrado es necesario decir aquí que el texto de Platón quisiera recordarles es un texto de la literatura universal y no solamente de la filosofía universal hemos visto en la introducción que había un gran humor una forma muy concreta de la representación de las cosas lo agravé un poco pero no tanto y ahora quisiera hacerles oír otro aspecto de esta prosa de Platón que es su aspecto poético su aspecto algo nocturno que va al desarrollo del diálogo María Carmen va a leerles este pasaje de Platón en el que la república de Platón en el cual vemos como la poesía del tiempo que pasa en el capítulo en el capítulo 3 en la noche azul jalonada por las lámparas que se había esparcido por todas partes en esa suerte de desierto poblado de sombras abatidas en el que algunos testigos sobrevivían solos al desengaño amoroso en el que se abisman las fiestas Sócrates acosado por sus interlocutores para que la discusión continuara permaneció silencioso durante largo tiempo capítulo 9 que es un filósofo la noche estaba en su segundo momento cuando el silencio de la tierra adquiere el tapiz todos los invitados de Céfalo habían vuelto a sus casas salvo algunos demasiado ebrios que dormían directamente sobre las baldosas azules del patio tan solo Sócrates Amaranta y Glaucón sobrevivían a la potencia de esas horas abandonadas que componen el vestíbulo de la mañana capítulo 15 justicia y felicidad Sócrates parecía herido por sus propias palabras está sentado silencioso con los ojos cerrados en esa extraña luz que en aparente pleno día anuncia la tarde todavía lejana con una suerte de pálida y límpida epílogo eternidad móvil de los sujetos más allá de la colunata el cielo cortado en cuartos estaba lívido el calor el calor devoraba todas las cosas con su vestido negro ligero recto en su silla y con los ojos cerrados Amaranta parecía una pitea de sal Glaucón se había acostado en una alfombra con las manos detrás de la cabeza Sócrates que parecía agotado iba y venía Sócrates retoma aliento Glaucón piensa intervenir pero el maestro no le da tiempo a menudo la verdad de un sujeto se asemeja al homónimo de nuestro querido Glaucón aquí presente Glaucos marino pequeño dios de los mares cálidos al que el incomparable Ovidio cantornato de nuestros rivales romanos hace hablar en estos términos después de su metamorfosis y he vuelto a mí tan diferente de mí mismo alma nueva enclavada en un cuerpo novísimo viejo barbudo rumbroso plantado en un verde de agua cabelludo que el oleaje arrastra vuelve a peinar y ama dilatado franco azul oscuro y piernas tan retorcidas que en cola de graspes se las dicen convertidas cuando se veía a ese glauco no era fácil reconocer su naturaleza originaria las antiguas partes de su cuerpo estaban desechas desgastadas desfiguradas por la incesante acción de las olas y sobre su vieja apariencia se había aglutinado otras partes nuevas compuestas por conchillas algas y guijarros de tal suerte que se asemejaba mucho más a un monstruo marino que a su propia e incorruptible naturaleza el sujeto nos aparece de la misma manera disimulando los innumerables avatares pero sabemos lo que hay que ver en él lo sabemos luego Sócrates se calla por largo tiempo afuera ha desaparecido el sol ya la noche se mezcla con el mar ahí va bueno o sea que primera operación de este recorte de esta división este recorte de esta división y segunda operación la universalización saben que Platón es un aristócrata él está convencido de que lo que él llama esta tendencia natural del filósofo es algo que le pertenece solamente a una minoría y que solamente esta minoría se puede entonces transformar en un filósofo y que para el bien de la ciudad es necesario que esta minoría entonces tenga el poder acá tenemos entonces en la república un programa el programa de educación de esta minoría que va a dirigir es a eso que Platón se interesa en este libro entonces yo quise transformar el texto de tal manera que todo lo que en Platón indica este carácter excepcional de la filosofía este carácter minoritario también de la filosofía todo esto entonces se transforme en una posibilidad universal porque finalmente lo que quise hacer es transformar el programa de Platón y lo quise universalizar lo que Platón consideraba o abordaba a través de los anteojos estos de la aristocracia lo quise ampliar y quise hacer de ello una disposición universal Platón tenía la idea de que las verdades son excepcionales y pensaba que reconocer lo que es una verdad es también un hecho excepcional y aquí tenemos a mi entender un error una confusión que tiene que ver por supuesto con las condiciones particulares de la sociedad griega Platón se confunde confunde el carácter excepcional de las verdades que es un carácter real lo confunde con el carácter excepcional del sujeto capaz de conocer verdades ciertas verdades no hay no existe una verdadera razón para pasar de algo raro pero merecido a algo raro de los sujetos capaces de conocer ciertas verdades y esta confusión es la que quise eliminar del texto platónico afirmando simplemente que la disposición que esta capacidad para reconocer las verdades es una capacidad una disposición universal que le corresponde a todos conservando por su que es cierto las verdades son diferentes de las opiniones y que por lo tanto no es cierto que todo equivale a todo y que las verdades tenían un carácter excepcional ahora este paso de la excepción objetiva de las verdades a la excepción subjetiva que representa una minoría filosófica este paso entonces no tenía por qué conservarlo y no lo conservé lo que acá es notable es que para eso tuve que hacer muy pocas modificaciones del texto y acá también diría que esta restricción minoritaria es en Platón algo secundario lo que le interesa es la universalidad de las verdades y esta universalidad de las verdades puede ser la universalidad del sujeto de las verdades y es lo que propuse y la prueba de su coherencia es que cambia relativamente poco el texto de Platón porque finalmente el texto de Platón se interesa a la relación del sujeto filósofo con las verdades y si decimos que el sujeto filósofo puede ser cualquier persona no cambiamos esencialmente el texto y la doctrina de Platón entonces mi texto democratiza de manera radical el aristocratismo de Platón podríamos decir que mi texto es el aristocratismo para todos y este aristocratismo para todos es finalmente lo que Platón pensaba en condiciones antropológicas restringidas mi texto afirma entonces que el natural filosófico puede pertenecer a cualquier individuo es una operación importante de la que también podríamos decir que es una operación que significa la presencia de Platón en este nuevo contexto de la democracia moderna la tercera operación que llamaría los desplazamientos conceptuales es modificar la traducción ordinaria de conceptos que son fundamentales en la obra de Platón pienso que estas traducciones ordinarias nos hicieron olvidar el verdadero sentido de la noción griega tal como Platón la propone hubo tantas interpretaciones que estas traducciones se terminaron imponiendo como si fuesen lógicas cuando finalmente dependen de interpretaciones muy importantes voy a tomar dos ejemplos y me van a perdonar en la parte técnica acá en que voy a abordar vamos a tomar dos ejemplos hay una palabra muy importante en Platón y en la filosofía griega en general y es la palabra griega usia esta palabra griega usia pasó por unas cuantas aventuras pero en general diría que es una palabra que se traduce como por el término esencia la usia de algo es lo que hace que esta cosa es lo que es su esencia la usia del hombre es su humanidad por ejemplo la usia del caballo es su caballidad dice y así seguimos entonces pienso que traducir el término usia en Platón por esencia es un error un error grave porque cuando uno dice esencia lo ponemos a existencia es algo inevitable este par funciona así esencia existencia ahora esta opción no existe en Platón usia nunca significa algo que se opone a la existencia incluso podríamos decir que es lo contrario la usia es lo que realmente existe y por lo tanto hay que abandonar esta oposición y abandonar la palabra esencia para traducir usia lo que Platón designa por el término usia es la relación que existe entre el ser y el pensamiento es esta idea de que si pienso algo hace falta que mi pensamiento esté en relación con lo que piensa tiene que haber una relación íntima entre lo que es pensado y el que piensa y lo que piensa es este punto de relación íntima entre lo que es pensado y el pensamiento es este punto entonces que Platón nombra con la palabra griega usia usia entonces es lo que hace que algo se puede pensar que algo se puede exponer al pensamiento y por lo tanto propongo traducir usia por el término o por la parafrases lo que del ser se expone al pensamiento es una traducción bastante larga lo reconozco pero pienso que ahí realmente estamos más cerca del significado que Platón le da al término usia lo que del ser se expone al pensamiento eso sería traducción de usia tradujo la palabra por su significado desplegado su significado completo no creo que tengamos nosotros en nuestros idiomas una palabra como esencia como sustancia que permite traducir el sentido de usia o sea que tenemos que traducirlo con lo que dice con unas palabras un segundo ejemplo voy a ser más breve es la famosa idea del bien la idea del bien fue apropiada por la tradición religiosa generalmente la idea del bien fue identificada con la trascendencia suprema perdón lo que es lo más alto lo más elevado y además se dio a esta palabra un significado moral el bien es el bien en cuanto no es el mal entonces ven aquí que esta idea del bien terminó significando el valor moral de Dios Dios como ser supremamente moral para todo eso no tiene nada que ver con lo que pensaba Platón para Platón o según Platón la idea del bien lo que traduce por esta idea del bien significa que el pensamiento tiene una orientación que el pensamiento está orientado hacia lo que puede ser verdadero el pensamiento está orientado hacia la usia el pensamiento se orienta hacia lo que del ser se expone al pensamiento o sea que es esta idea del bien esta idea del bien es la garantía la última garantía del racionalismo de Platón es la garantía porque del hecho de que para Platón el pensamiento no es algo errante algo desorganizado sino que el pensamiento indica una orientación hacia lo que se puede pensar lo pensable el pensamiento no deriva de una simple experiencia nos dice Platón el pensamiento también es una orientación hacia lo que puede pensar lo que es capaz de pensar y por ello yo eliminé la palabra bien que estaba demasiado cargada de moralismo cuando el objetivo de Platón acá no involucraba la cuestión moral acá era solamente lo que describía la cuestión orientada del pensamiento entonces reemplacé esta idea del bien por la idea del verdadero de lo verdadero Platón en muchas partes deja entender que bien y verdadero son sinónimos para él pero pienso que para nosotros la idea de lo verdadero es mucho más neutral en cuanto a su orientación que este peso moral que tiene la idea del bien la palabra del bien entonces acá tenemos dos ejemplos del desplazamiento conceptual que hice para hacer Platón de nuestras visiones actuales finalmente la última la contemporaneidad acá voy a ser breve ya habló usted de esto recién así que se trata en realidad de colocar el texto de Platón en un nuevo contexto cualquier texto tiene un contexto y este nuevo contexto es lo que funciona como si Sócrates fuese un personaje una figura de la actualidad desde el punto de vista de las referencias de las citas del mundo que conoce de la ciencia de su época de la política de su época etc entonces se trata de hacer resonar el texto de Platón en un contexto que conocemos y también se trata de arrancar el texto de Platón de un contexto demasiado antiguo demasiado particular y modernizarlo y de paso universalizarlo los personajes de Platón conocen o pasan por 2400 años de historia el tiempo que transcurrió desde que murieron pueden citar a Freud pueden citar a Barthes pueden citar la topología contemporánea pueden citar también hablar de los problemas del feminismo de hoy pueden citar hablar de la sexualidad moderna pueden pasear a través de las experiencias políticas y es lo que hice porque para nosotros era más eficiente respetando también la idea de Platón por ejemplo cuando Platón habla de los tiranos la descripción que da de estos tiranos es totalmente adecuada para describir los grandes dirigentes fascistas modernos entonces puedo permitirme reemplazar tiranía por fascismo solamente porque los ejemplos nos van a ser más claros y más inmediatos asimismo asimismo cuando Platón habla de la fuerza de las pulsiones es un tema muy importante en la república una parte del sujeto humano es esta lucha contra estas pulsiones todas poderosas podemos citar Freud con las pulsiones del inconsciente es tan eficiente incluso más cuando habla de poesía no tenemos que citar solamente los poetas griegos Homero etcétera podemos Sócrates y Amanta el personaje femenino va a hablar de poetas como Malarmé o Pessoa o otros inclusive y todo eso no se trata de anacronismo se trata de una ampliación del espacio de referencia de la filosofía el filósofo de hoy es contemporáneo del conjunto de estas experiencias y el Sócrates de Platón también va a ser contemporáneo de estas experiencias y a la vez esto va a poner a prueba las experiencias de su pensamiento el mantenimiento de su pensamiento con nuevos materiales y nuevas referencias eso es lo que yo quería decirles sobre este texto y pueden ver que hay algo que subsiste absolutamente a través de estas operaciones y de estas transformaciones lo que subsiste es el maravilloso teatro dialéctico de Platón la manera en la que Platón es único en la historia llega a hacer pasar la verdad en una especie de Descartes hay un problema con el texto de Platón es que no se sabe nunca quien habla exactamente es Platón es Sócrates es Amantá es Locón quien habla la idea de Platón es que es la verdad la que habla al final es ella la que se dirige a nosotros la que quiere llegar a nosotros y eso es lo que yo llamo el teatro dialéctico de Platón la puesta en escena del camino de la verdad y no solamente una especie de imposición dogmática de la verdad este maravilloso teatro dialéctico de Platón realmente se dirige a todos se dirige a todos porque es un discurso escuchen este discurso escuchen a estas personas que discuten a estas personas que están discutiendo participen en esta discusión finalmente leyendo o escuchando en los diálogos el tercer extracto que les va a leer Mari Carmen es para hacerles escuchar un poco este magnífico teatro dialéctico a propósito de la cuestión esta del diálogo que es la cuestión de la justicia es el capítulo 6 cuando hemos comenzado a examinar los fundamentos de nuestra política lo que tenía para nosotros valor de principio concernía las imposiciones subjetivas que se revelaban más fuertes que la modificación de las situaciones esa suerte de imposición general o al menos una forma particular de esta imposición define según creo a la justicia ahora bien lo que hemos establecido entonces y hemos recordado muchas veces sin duda te acuerdas de eso querida Maranta es que todo individuo debe adquirir la capacidad de ocupar cualquier función en la sociedad sin que eso implica que se lo desanime sin que se lo desanime a seguir el camino que él imagina es el más apropiado para sus cualidades naturales hemos dicho en suma que la justicia consiste en lo siguiente cada uno puede perfeccionar las actitudes particulares que reconoce en sí mismo y prepararse a la vez con la misma intensidad para devenir lo que Marx llamaba un trabajador polimorfo un animal humano que de albañil a albañila a matemático a matemática de doméstico a doméstica a poeta a poetiza de soldado a soldada a médico a médica de mecánico a mecánica a arquitecto a arquitecta no deja lejos de su campo de acción ninguna de las posibilidades que la época le propone no hemos dicho nada de esto protesta Maranta en todo caso nunca hemos definido la justicia en estos términos ¿sabes por qué pienso que es evidente? no pero estoy segura de que va a decírmelo en serie de las virtudes la justicia llega en cierto modo como el más uno de las otras tres ella les prodiga a la sabiduría lo que se piensa bien al valor la ciencia de lo que conviene temer y a la sobriedad el control de las pulsiones la potencia real y el lugar de esa potencia lugar en que estas virtudes una vez activadas desarrollan su eficacia subjetiva ciertamente decidir cuál de las cuatro virtudes es la más importante para asegurar la perfección de nuestro país comunista nos pondrían serias dificultades pero estamos seguros de que sin la capacidad de cada uno para reemplazar de manera creadora y eficaz a cualquier otro en cualquier tarea capacidad combinada cada quien con el libre perfeccionamiento de los talentos particulares las otras virtudes no tendrían ni localización precisa ni apertura universal bien solo el vínculo dialéctico entre la localización y la apertura asegura una disposición subjetiva sea cual fuere su vitalidad social colectiva en el fondo es el proceso real de ese mismo vínculo dialéctico el que tiene por nombre justicia se dirá entonces interviene una amaranta muy concentrada con el seño fruncido que la disponibilidad de un individuo para toda praxis paradójicamente unida al desarrollo de su exis o disposición propia realiza el ideal de la relación de ese individuo con la totalidad social y en consecuencia nota Sócrates la injusticia consistirá o bien en impedir la competencia universal de todos o bien en nombre de esa universalidad en denigrar o prohibir que todos puedan también cultivar aquellos que les parece que son en ellos capacidades singulares doble crimen concluye Glaucón que todos no puedan ser como todos los otros o que todos no puedan ser diferentes de todos los otros injusticia por defecto de homogeneidad colectiva injusticia por exceso de esa misma homogeneidad dice amaranta luego continuando en su vena un poco pedante o también injusticia según la igualdad injusticia según la libertad y Sócrates arrebatado por el grismo de las abstracciones el crimen contra el derecho de lo mismo no podría hacer olvidar el crimen contra los derechos del otro e inversamente sonríe Glaucón por una vez el más jovial de todos ya está escuchando esto y escribiéndolo antes me dije que concluiría ahí me dije que Platón y puede ser antes que él Sócrates era el primero en descubrir una fórmula que es una gran fórmula de Lacan y que es la siguiente la verdad siempre está en una estructura de ficción la verdad siempre está en una estructura de ficción en el fondo Platón inventó una forma particular de ficción para ser el alojamiento el abrigo de la verdad y esa es una gran lección a veces reducimos a Platón a la oposición entre verdad y ficción él mismo a veces nos da la impresión de oponer la verdad en el teatro a la poesía a la invención y en realidad en el texto mismo de Platón en la vitalidad de ese texto es eso lo que se dice encuentren el camino a la verdad siempre es inventar una nueva ficción gracias gracias hay unos breves minutos Un minuto para algunas preguntas. Muy breves. Tan breves no. Sí. A ver si le podemos alcanzar un micrófono para que las traductoras puedan escuchar. Yo os entiendo, yo os entiendo muy bien. Breve, breve. Bueno. Sí, tenía varias preguntas, pero como hay mucho auditorio va a ser bastante breve. Una pregunta que me vengo haciendo, leyendo tu obra, es algo que, bueno, volvés a retomar acá, en esta charla de esta noche. Que es si hay alguna condición, o mejor dicho, algún suplemento... Bárbara, no funciona la palabra. Sí, decía que... Algo que dijiste esta noche en la charla me hizo volver a pensar en una duda que tengo permanentemente en la lectura cuando leo, digamos, tu obra filosófica. Que es si existe algún suplemento en esa materialidad de la vida constituida por cuerpos y lenguajes que justamente permita el acceso a la subjetividad fiel o a cualquier otro tipo de subjetividad. Acá, digamos, escuché justamente que cualquiera puede tener acceso a esa excepcionalidad de las verdades. Sin embargo, en algunos momentos de tu obra aparecería como que hay algunas condiciones humanas que son más susceptibles de caer, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la subjetividad oscura, cuando usás la figura, mejor dicho, el momento histórico del levantamiento de Espartaco, en relación a aquellos que detentan el poder en la ciudad. Me cortaron, bueno. Bueno, pienso que las dos cosas no se contradicen. No se contradicen porque, por un lado, pienso que la disposición que existe para acceder a las verdades es una disposición, una capacidad que es universal y que tenemos todos, que está en cada uno de nosotros. Y también es una capacidad, una disposición para recoger, recibir lo nuevo, el acontecimiento, no rechazarlo, no negarse a recibirlo. Y pide, entonces, esta capacidad para acceder a la verdad, a las verdades, la capacidad de participar de su creación, define la humanidad en general, esta capacidad universal que el hombre mostró tener desde el comienzo de su existencia. Basta con mirar una pintura prehistórica en la pared de una gruta, para entender que esta ficción de verdad, de la que hablábamos recién, existe en la humanidad desde sus principios. Ahora, a la vez es cierto que la liberación de esta capacidad también depende de ciertas circunstancias y podemos imaginar formas, tipos de sociedad que sean más propensas para la liberación de esta capacidad que otras. Y no creo que haya una contradicción acá. No es porque una posibilidad exista que la realización de esta posibilidad es la misma en cualquier contexto. Yo llamo emancipación de la humanidad, una política de emancipación, este esfuerzo colectivo y personal realizado para que esta capacidad universal se realice en su mayor posibilidad. Porque finalmente liberar a los hombres, ¿qué significa? Significa volverlos capaces, plenamente capaces de realizar, de crear, de hacer, de vivir como pueden. Acá, lo que se oprime en la humanidad, la opresión no es solamente de los cuerpos, sino también es la posibilidad en sí. Y un acontecimiento finalmente es la creación de una posibilidad de la posibilidad. Un acontecimiento es lo que hace posible lo posible. No es una creación a partir de la nada. La posibilidad existía anteriormente, pero no era practicable y lo sabemos esto. Lo sabemos muy bien. Un encuentro, por ejemplo, de amor, un encuentro entre dos seres que se aman, es el descubrimiento de la posibilidad de la vida, de una posibilidad de la vida que se transforma en algo real. Y esto es un acontecimiento, siempre es ello. No existe ninguna contradicción aquí. Al contrario, entre la afirmación de que la posibilidad de amar las verdades, de vivir las verdades, de encontrarse con esas verdades, es algo universal y que existen condiciones que son mejores que otras para que estas posibilidades tengan lugar. Eso es la emancipación de la humanidad. La emancipación de la humanidad es hacer, o volver la humanidad capaz de lo que es capaz, volver la humanidad capaz de realizar lo que es capaz de realizar. Y eso es lo que Platón, esta idea del bien, es la idea de que lo que hay de bueno en la humanidad, en su sentido, más fuerte es su capacidad de creación, de invención, que pueda ser realizado, llevado a cabo. Y es ahí donde se encuentra la cuestión política de la filosofía. Porque en el fondo, la cuestión política de la filosofía es realmente, en el sentido de Platón, según Platón, todo el mundo puede ser un filósofo. Significa para Platón que todo el mundo puede aportar su propia contribución a la creación y al despliegue de las verdades. Y es mi convicción realmente, y sé que para ello también hacen falta transformaciones profundas del orden social y político que existen. Orden que es totalmente limitativo, restrictivo en cuanto a lo que la humanidad podría hacer, en cuanto a lo que la humanidad es capaz de hacer. Es una humanidad que todavía está mutilada por su propia organización. Y la filosofía trata de intervenir en este ámbito. Buenas noches. Yo todavía tengo oportunidad de leer su libro. Lo voy a hacer seguramente cuando aparezca en castellano. Pero me pareció muy interesante, bueno, todo lo que usted anticipó. Y quería preguntarle algo, porque entre algunas de las cuestiones que usted planteó, planteó por las operaciones, diríamos que con su escritura sobre la república usted efectuaba, una de las cosas que dijo, por ejemplo, era, por ejemplo, restituir el sentido, por ejemplo, que tenía en Platón. La idea del bien, que había sido apropiada, diríamos así, por la religión. Y entonces usted la llama de otra manera. En otros, otra operación que mencionó, parecida, pero tal vez un poco distinta, tiene que ver con lo del sujeto y la universalidad de la verdad, o la excepción de la verdad. Y en el caso del sujeto, corregir, por decir así, la posición más aristocratizante de Platón con respecto al filósofo como una excepción. Me gustaría entonces preguntarle a partir de esto, si puede decir algo, aunque sea brevemente, acerca de... Porque seguramente debe también tener, debe haber un desplazamiento en esto, acerca de lo que Platón plantea en la república sobre el destino del arte y fundamentalmente de los poetas, ¿no? Cuando de alguna forma, a la poesía o a los poetas de su república, por lo menos en alguna de las lecturas o interpretaciones que se hacen de la obra de Platón. Gracias. Sí, me habría encantado hablar de eso. Y voy a decir algo incluso sobre esa pregunta que es muy importante. En Platón, en la república en particular, está la expresión de una especie de hostilidad a los poetas. Más sorprendente porque al mismo tiempo los cita constantemente. No siempre negativamente, de ninguna manera. Con mucha frecuencia cita a los poetas para apoyar una idea positiva. En ese caso, hice intervenir a mi personaje femenino, que le dice a Platón, pero... Usted se pasa el tiempo atacando a los poetas, pero usted los usa mucho también. Y es shockeante cuando se lee eso en el texto. Por un lado, están los ataques contra la poesía, y por el otro lado, hay un uso positivo constante de la poesía. Yo creo que la posición de Platón sobre este aspecto es ambivalente, contradictoria, como en muchos puntos. Platón es manifestamente, y lo declara, está enamorado de la poesía, pero también está celoso de la poesía, está celoso del poder de la poesía. Él también lo dice. Para Platón, el problema de la poesía es su fuerza, es el poder de emoción que es el suyo, y siempre sospecha de este poder de emoción que vaya a contundir la racionalidad pura. Creo que el problema es que la definición que da Platón de la poesía es demasiado limitada, porque lo que él llama poesía es imitación. Para él la poesía es imitativa, y considera que cuando imitamos nos alejamos de la cosa real. En general, la poesía no es de ninguna manera imitativa. La verdadera definición de la poesía no es la imitación. Por el contrario, es una creación en la lengua de algo desconocido. La poesía no imita, sino que inventa, crea. En cierto sentido, Platón lo sabe, porque él mismo es poeta en su lengua. Y por el otro lado, no lo sabe. Es uno de los puntos sobre los cuales hice intervenir una crítica interna, porque el personaje femenino no se va a dejar convencer sobre ese aspecto, va a resistir hasta el final. Y concebí a este personaje femenino como si fuera el inconsciente de Sócrates, Digámoslo así, el inconsciente de Sócrates que en realidad conoce la contradicción entre esa especie de posición un poco dogmática, en efecto, sobre la poesía imitativa, que es condenada, y una posición más profunda, pero también censurada o escondida, pero que se muestra a veces como síntoma, y que es el amor profundo de Platón por la poesía en toda su obra, en realidad. Podríamos decir que Amantá, el personaje femenino, es el inconsciente de Sócrates en este aspecto, o incluso su psicoanalista, que registra el síntoma contradictorio de la relación de Platón con la poesía. La última pregunta, ya, breve, muy breve, por favor, la última. La última. Hizo referencia a dos conceptos principales, uno el de verdad y el de justicia, pero ni la verdad ni la justicia son en sí algo real y algo concreto. Me gustó el análisis que hizo, mencionó el tema de la creación, pero todo lo que se crea es una combinación de algo preexistente, algo que se transforma, por lo cual, realmente se puede decir que existe una verdad y que existe una justicia cuando, por ejemplo, cuando en una corte donde se realiza un veredicto, se le quita a uno para darle a otro, se destruye de un lado, se disminuye una cosa para construir, para crear, para adjudicarle mayor mayor potencia de expresarse, hablando muy abstractamente a otros. ¿Existe la verdad? ¿Existe la justicia? ¿Hay alguna forma de definirlo como una constante? Sí, cuando Platón propone una definición de la justicia, él no pretende que la justicia domine o exista enormemente en el mundo. Él dice que podemos saber lo que es justo y podemos actuar en dirección de la justicia. Como todas las nociones de Platón, la justicia es una orientación del pensamiento y de la acción. Esa es una idea. Una idea en el sentido de Platón es una potencia, es una orientación posible del pensamiento y de la acción. La justicia muy en particular. Platón está profundamente convencido de que en el mundo que él conoce, la justicia está prácticamente presente, ausente, perdón, es pesimista sobre el mundo real. Hay un pasaje muy emotivo de la República al final de un capítulo en el que Sócrates expuso su visión del mundo liberado, del mundo emancipado, del mundo donde reina la filosofía. En realidad, su comunismo es el primer comunista, Platón. Entonces los jóvenes le dicen todo eso está muy bien, pero eso no existe. su pregunta. Entonces, la respuesta de Sócrates es doble. La respuesta no existe, pero tal vez vaya a existir. Tal vez haya que lograr que eso exista o tal vez que eso exista en un país que nosotros no conocemos. También dice puede existir. Dice de otra manera, dice puede existir. Y da una segunda respuesta muy interesante, que es, de todas maneras, aún cuando eso no exista, es así que debemos pensar y actuar. Entonces, incluso si la justicia no existe, bueno, es en función de esa justicia que debemos pensar y actuar. y por lo tanto, la justicia es, de hecho, una pregunta, saber si existe, primera respuesta, hagamos de cuenta que existe, puede existir. y después hay otro punto que es que se debe ser digno de la justicia. De todas maneras, el sujeto debe pensar y actuar en función de esa orientación que es la idea de la justicia. Y eso me parece es el aporte de la filosofía a la política y a la vida. dicho brevemente que es que incluso cuando algo no domina o cuando algo no existe casi, de todos modos, puede ser nuestra verdadera razón de vivir. Puede ser la verdadera vida. Y es el único tema que interesa al filósofo. ¿Qué es la verdadera vida? El poeta francés Rimbaud escribió la verdadera vida está ausente. Lo que Platón nos dice es en un cierto sentido podemos vivir como si la verdadera vida estuviera presente. Ya es mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Lema Yú. Muy buenas noches. Aplausos. 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 Qu'est-ce que tu veux que je te fasse a la verdadera vida. Aplausos.